Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roger y bienvenidos nuevamente a Tapson. En la actividad de hoy, porque muchos de ustedes lo pidieron y aparte por encuestas en las redes sociales ganó, vamos a hacer la maqueta del plato del buen comer. Sí, esta actividad es muy importante porque tenemos que aprender a comer. Un dato curioso, ¿sabías que México ocupa de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad? Eso es crítico, pero bueno, esa es una explicación que a mí no me corresponde dar y para eso contacté a una nutrióloga y ella nos va a explicar muy bien acerca del plato del buen comer. Así que tomen asiento y pongan mucha atención porque ahí viene la explicación. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo soy Cintia Barquera, soy nutrióloga y psicóloga de la Ciudad de México, creadora de Bocados Conscientes, en donde busco ayudar a que la gente tenga una mejor relación con la comida y con sus cuerpos. El plato del buen comer es una herramienta que se creó para orientar a la población mexicana en cómo tener una alimentación más balanceada. Nos enseña diferentes grupos de alimentos y cómo podemos combinarlos para tener una mejor alimentación. Los alimentos están distribuidos en tres grandes grupos de acuerdo a sus características y los nutrientes que nos aportan. Dentro de frutas podemos encontrar, por ejemplo, manzana, fresas, plátano, naranjas, etc. Y verduras pueden ser espinaca, apio, nopal, etc. Dentro de los cereales tenemos arroz, avena, trigo y aquí, ojo, también tenemos maíz, papa y camote por su alto contenido en almidón. Normalmente son considerados verduras, pero pregúntale a cualquier nutriólogo, son cereales. También aquí están los derivados, como por ejemplo, tortilla, tamales, pan y cereales industriales, por ejemplo. En leguminosas podemos encontrar habas, lentejas, frijoles, etc. Y en alimentos de origen animal podría ser carne, pollo, pescado y derivados como por ejemplo leche, huevo y queso. Ahora, ¿cómo podemos traducir el plato del bien comer a nuestras comidas? Bueno, esto lo vamos a lograr justo manteniendo las proporciones del semáforo. Entonces nuestras comidas deben de ser abundantes en frutas y verduras, principalmente verduras, cereales en moderado consumo y un poco de alimentos de origen animal. Algo que también se recomienda es que combinemos cereales y leguminosas para tener una comida mucho más completa. Hacer esto nos va a ayudar a tener una dieta correcta. ¿Qué es la dieta correcta? Es una dieta que es completa, o sea, que están los tres grupos de alimentos en cada comida, o mínimo dos de tres en cada comida. Luego, necesitamos que sea equilibrada. Esto lo vamos a lograr manteniendo las proporciones que les mencioné anteriormente con los colores del semáforo. O sea, que haya más frutas y verduras, moderados cereales y pocos de leguminosa o de alimentos de origen animal. También necesitamos que sea suficiente, deben ser las cantidades necesarias para nuestra edad, nuestro sexo, nuestra estatura, nuestro peso, nuestra condición física y nuestro estilo de vida en general. Utilizar estas recomendaciones del plato del bien comer en nuestras comidas nos va a dar una mejor alimentación, sin duda. Pero también es muy importante que recordemos que debemos de consumir agua simple para acompañar nuestras comidas y realizar actividad física. Muchas gracias por invitarme, fue un gusto. Y si tienen alguna duda, pueden contactarme en mis redes sociales. Bye. Muchísimas gracias por esta explicación. Pero bueno, continuemos con esta actividad. Y para poder realizar esta maqueta vas a necesitar... Esta plantilla, la cual te la puedo proporcionar por mis redes sociales, Instagram o Facebook, Tapsun MX. Solo basta que mandes un inbox o un DM diciendo Oye Roger, necesito la plantilla del plato del buen comer y yo con gusto te la voy a enviar. Sobre la lista de materiales no te preocupes que la vas a encontrar en la descripción, aunque pues prácticamente es puro cartón y pintura. Así que chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Lo primero que necesitamos es una base de cartón de 35 por 28 centímetros, pero la vamos a usar de manera vertical. Con ayuda de un plato vamos a dibujar un círculo. Y después lo vamos a remarcar con un rotulador negro. Vamos a dibujar un punto en el centro como guía de referencia. Con ayuda de una regla vamos a empezar a dibujar unas líneas, guiándonos por el punto central. Fíjate muy bien como las estoy trazando. Da un total de 5 espacios, uno más grande que los demás. Cuando hayas terminado de trazar las líneas, ahora vamos a pintar los espacios. Fíjate muy bien los colores que estoy utilizando porque si son necesarios. Como quieras no te preocupes, la lista de colores te la dejo en la descripción. Puedes utilizar pintura acrílica o acuarelas. Una vez hayas terminado de pintar, ahora seguimos con la plantilla, la cual vamos a recortar las figuras de esta manera. Y cuando hayas terminado de recortar todas las figuras, fíjate muy bien donde las vamos a pegar y en que sección van. Cuando hayas terminado de recortar las figuras, terminado de pegar las figuras, con ayuda de unos rotuladores, vamos a nombrar las secciones del plato del buen comer. Escribimos verduras, cereales, frutas, alimentos de origen animal y leguminosas. Al final remarqué los bordes para que se vea mejor. Y no olvides pegar el título de la actividad. Listo, nuestra maqueta ya está terminada. ¿Ya viste que está súper fácil de hacer esta actividad y que no te lleva mucho tiempo? Aproximadamente me tardé 30 minutos en realizar la actividad completa. Y te recuerdo, vas a necesitar esta plantilla, la cual te la puedo proporcionar por mis redes sociales, Instagram o Facebook. Una aclaración muy importante es que si tú no tienes la facilidad de imprimir la plantilla, tú como quiera me la puedes pedir y la puedes calcar. O tú mismo puedes dibujar las figuras. Otra cosa importante sobre esta actividad son las medidas. Imprime la plantilla en tamaño carta, pero si tú quieres hacer la maqueta más grande, tú lo puedes hacer. Tú puedes modificar las medidas a tu gusto. Y por último, cuando termines tu actividad, mándame una foto y escríbeme desde dónde me estás viendo. Así que si te gustó esta actividad, me puedes dejar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!